¿Qué pasa con los padres? A todo el mundo, a nuestro país inclusive. Hoy nos acompaña el maestro Roberto Contreras Castillo. Él es miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Socio fundador del despacho Contreras y Mendoza. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También está con nosotros el maestro Rubén Flores Lira. Él es abogado en la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Abogado del sector corporativo. Y es presidente de Voz Jurídica, Asociación Civil. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Recientemente en Alemania supimos de un caso en donde unos padres pelearon ante tribunales para que Facebook les permitiera acceder a la cuenta de su hija, recientemente fallecida. Ellos arguían que muy probablemente las causas de su muerte estaban contenidas dentro de su cuenta. Y después de un largo proceso hasta llegar al Tribunal Superior, pues éste les concedió que esta cuenta de Facebook puede ser heredada. como si fueran cartas, como si fuera un diario personal. ¿Esto es positivo o negativo desde el punto de vista de ustedes, que además se manejan muchas redes sociales? Bueno, yo considero que es muy positivo en cuanto a la apertura que hay del derecho con la informática. Esto es, se hace clic en dos escenarios que en la apariencia se ven ajenos, se ven distantes y se configuran en un solo punto. ¿Cuál es? Que efectivamente la información que está en redes sociales sea parte de tu patrimonio y pueda ser heredada. Esto con el criterio alemán puede abrir nuevas cuentas. Sí, por supuesto. El criterio alemán abre un importante criterio a nivel mundial, no solo a nivel nacional y europeo. Incluso a partir de eso Facebook modificó alguna de sus políticas. Actualmente, cuando una persona fallece, se crea una cuenta conmemorativa, la cual el contenido de primer momento es heredado, si podemos utilizar ese término, a los familiares. En nuestro país, como está actualmente la política de Facebook, además de eso necesitamos, para conocer todo el contenido de esa cuenta, una autorización jurisdiccional. Tomando en consideración que se están interviniendo comunicaciones de carácter privado. Cuando la persona fallece, ese derecho pasa a ser parte de los herederos. Es un bien intangible. La doctrina lo ha manejado como un bien digital de carácter no patrimonial. Sin embargo, los derechos corresponderían en un primer momento, en este caso de ser una menor, a los padres. Aquí quiero acotar lo que está comentando Roberto, en cuanto a que Facebook te da la opción, en concreto de la red social Facebook, te da la opción de crear una conmemoración de tu muro o, en su caso, que se elimine. Y esas eran las opciones que, bien, ya llevan algo de tiempo. Aquí va un paso más adelante en cuanto a que, precisamente, un tercero puede entrar a esa información que, en esencia, es tuya. En primer momento es tuya. Y si tú falleces, pues, bueno, en este caso los padres de una menor que estaban buscando si su menor se suicidó o, en este caso, fue algún accidente, querían ver si había información que les diera luz de qué fue lo que pasó. Claro. Entonces, es un tema relevante y que da un buen antecedente jurídico. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Facebook, ¿cómo se entera de que el usuario falleció? ¿Se les da aviso? Hay un reporte. Típicamente, los familiares o amigos hacen un reporte a Facebook. Facebook, en ese momento, decreta la cuenta como conmemorativa y da el acceso para que pueda conocer los familiares y amigos el contenido y sea inamovible. Sin embargo, si te dan esta autorización, que te lo pide, al menos en nuestro país, una autorización jurisdiccional, puedes verificar todo el contenido, es decir, conversaciones, todo lo que implica Facebook, incluso con temas de Instagram, puede tener acceso el familiar o quien esté legítimamente autorizado de acuerdo a la autoridad judicial para tener todo ese conocimiento y si, en su caso, sirve para resolver un tema de carácter judicial, sirva como prueba. ¿Y qué con la privacidad? Lo mencionaba el maestro Contreras. ¿Qué con la privacidad? ¿Por qué, si ya fallecí, mis datos privados pueden ser conocidos por mis familiares, por mis amigos? Precisamente, Francisco, ese fue el análisis que surgió en este caso en Alemania y en primera instancia no fue fácil llegar al criterio final. Comienza en 2012 y de primera mano se les dice, tengan acceso. Sí, a los papás. Los papás pueden tener acceso. Recordemos que hay instancias en donde va escalando el tema a primera, a segunda instancia y llega después a la Corte Federal. En la segunda instancia se les dice no, precisamente porque esos son sus datos y no solo eso, Francisco. Aquí hay un tema. Se estaba pidiendo acceso a las conversaciones y había terceros en esas conversaciones. Claro. Entonces, esos terceros con justa razón pueden decir, bueno, ¿y por qué se tienen que leer mis conversaciones? Son temas privados que tuve con esta mente. Sin embargo, en una ponderación superior se llegó a ver, es un tema de derecho a la verdad de la víctima, un tema, en este caso, derecho a la verdad de la parte ofendida y ese acceso va a dar luz en resolver un caso en particular y por ende de ese acceso. Es un criterio que salió, que fue publicado el 12 de julio de este año, es un criterio reciente en Alemania y bueno, en México considero que en un futuro puede tener repercusiones un caso similar. Sin embargo, como bien lo ha expuesto Roberto, en México sí contamos con un marco jurídico que nos permitiría poder tener acceso a las conversaciones, como lo he explicado a través de una autorización de un juez. Un juez, un juez tendría que autorizar. Es correcto. Y esto, se llegó a esto porque las redes sociales pues lamentablemente se han convertido en escenarios en donde personas pueden cometer delitos. Aquí en el caso alemán que estamos comentando, había la sospecha de que su hija se hubiese suicidado, la hija de los peticionarios, se hubiese suicidado a instancias de que alguien se lo hubiera pedido. Una inducción al suicidio. O lo hubieran obligado precisamente. ¿Qué tanto las redes sociales en México concretamente se han convertido en un escenario para poder cometer crímenes? Digo, me parece, tomando en consideración la opinión del maestro Rubén, me parece que han sido un foco importantísimo que hasta cierto punto la legislación no ha regulado de manera correcta. Tenemos diversos tipos de delitos, el fracking, el cracking, el farming, el evil twins, que son conductas que cometen personas a través de redes sociales o a través de la red para cometer ilícitos y afectar robo de datos personales, robo de identidad, fraudes, por supuesto. Y las redes sociales, desafortunadamente, por el tipo de personas que la ocupan, que son jóvenes, que se les hace muy fácil otorgar sus datos personales sin conocer los alcances y las consecuencias que pueden tener, definitivamente, desde mi perspectiva, yo considero que las redes sociales son un foco importante para la comisión de conductas delictivas. ¿Cuáles serían los consejos? Porque no solamente los jóvenes, sabemos muchos adultos que tal vez inconscientemente damos nuestros datos porque van a aparecer las fotos de nuestros amigos en el teléfono, etcétera, y hemos dado datos y acceso a nuestra propia privacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo considero que hay que leer algo que cuesta trabajo al inicio cuando te vas conectando y das datos y simplemente das aceptar, aceptar, aceptar. No tenemos o no hemos realizado esa cultura a algunas personas en leer el contrato, cuáles son los alcances, qué información, más bien, esa información, ¿a dónde va a ir a dar? ¿O cómo se puede utilizar esa información en redes sociales? Y la otra, tener mucho cuidado con lo que se sube. Vaya, en ninguna red social te obliga a subir cierta información. Somos nosotros los que de manera libre y espontánea subes imágenes con la familia, subes imágenes en dónde estás, subes imágenes de lo que comiste, de lo que disfrutas, de la música que escuchas, das demasiada información. Y bien lo has dicho hace un momento, Francisco, sí, las redes sociales se han convertido en un foco que puede ser utilizado y que es utilizado en algunos casos para captar jóvenes, para cometer algún tipo de crimen, para realmente hacer una afectación a la sociedad. Y la recomendación sería cuidado con lo que subes, lee los contratos. Y en el caso de los que cometen crímenes en las redes sociales, ¿hay posibilidad de que la autoridad judicial ingrese a sus cuentas, vean sus muros, cheque sus conversaciones? Sí, tendrá que ser a través de una autorización jurisdiccional. Recordemos que el artículo 16 constitucional prevé el derecho de la privacidad en las comunicaciones. Hay dos formas de acceder a esas comunicaciones. Que uno de los intervinientes en esa comunicación autorice el acceso o ponga a disposición de la autoridad la información que se contiene en esa comunicación o que a través de una investigación de carácter penal típicamente se ordene, se solicite la autorización ante un juez y el juez federal autorice esta intervención para tener acceso a toda esa información. Recordemos que ha habido muchos casos de personas que suben fotografías o videos de conductas delictivas que pueden hasta cierto punto ser un ejemplo de apología de un delito por cuanto hace a que proyectan y los jóvenes ven esa conducta, ven que queda impune y es hasta cierto punto incentivar la comisión de conductas delictivas. Lamentablemente. Desafortunadamente si eso. ¿Qué tendríamos que hacer en materia de legislación para podernos al día en redes sociales? Bueno, consideramos que la tipificación esto es que se encuadre realmente la conducta en lo que dice la norma y para que se haga eso los legisladores deben de ser más sensibles en cuanto a las necesidades que hay hoy en día con los jóvenes en cuanto a las redes sociales. Esto es muy concreto especificar conductas que ya hay pero especificar todavía más conductas que se desarrollan en el ciberespacio que puedan entrar en un supuesto de un delito porque un tema fundamental en materia penal es si no se puede encuadrar la conducta en el tipo esto es lo que sucede en el mundo real con lo que está establecido en la norma jurídica no vas a poder llevar a alguien a una sentencia o una condena. Entonces tendría que ser una descripción exhaustiva de conductas que pueden llevarse en redes sociales en el ciberespacio y esa conducta debe ser descrita por un legislador. Pues se nos agotó el tiempo lástima porque el tema se está poniendo muy sabroso. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias Flores. Muchas gracias. Gracias. Las redes sociales son definitivamente un gran avance en materia de comunicación interpersonal pero también son un riesgo un riesgo que puede ser aprovechado por quienes usted sabe se dedican a la criminalidad. De eso platicamos esta noche con los expertos pero lo que nos interesa ahora es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez le agradezco su atención lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.